En este video vamos a aprender cómo pintar una imagen. Ya seleccionado el bote de pintura, escogemos el color con el que vamos a pintar. Y solo damos clic izquierdo y eso es todo. Bueno, casi todo. Existen trucos para mejorar la calidad de la imagen y acelerar el proceso de pintado. Solo pon atención al video y lo verás. Algo que es supremamente esencial es poderse trasladar a cualquier lado de la imagen y hacer zoom al mismo tiempo. Solo tienes que apuntar con la flecha del mouse a donde quieres ir y oprime control más la ruedita del mouse. Si se han dado cuenta, no estoy buscando colores, puesto que ya los tengo listos. Anteriormente los busqué y los agregué. Es muy sencillo de hacer. Busca el color y pinta algo. Ahora con la herramienta recoge color, selecciona el color y ve al cuadro y solo da clic en la flecha y ya que ha añadido. No olvides que puedes deshacer con control Z. Si vamos a añadir algo nuevo a la imagen o cerrar algo para poderlo pintar, solo utiliza el pincel y coloca el color que vas a rellenar por dentro. El truco de hacer sombras es escoger un color que sea un poco más oscuro al color que está en la parte donde vas a hacer la sombra. Luego lo perfilas con el color original. Si no te acuerdas de ese color, recuerda utilizar la herramienta recoge color. El truco de hacer sombras es buscar el ángulo de la imagen. El truco de hacer sombras, increasing dean 받 bottles y reducir el asfalto. y listo bueno vamos a ver unos diseños ya hechos en esta herramienta puedes pintarlos encima sin ningún problema aparte de sombras también se pueden hacer brillos sólo utiliza un color más claro y eso es todo también se pueden hacer imágenes complejas sólo es cuestión de motivación y creatividad